Música Pepe Goico está demandando al presidente Luis Abinader, al estado dominicano, por la suma de 100 millones de pesos. Voy a hacer una síntesis de menos de un minuto que le da a entender a usted a razón de que se da esto. Pepe Goico, según plantea él, fue sacado de las filas de las Fuerzas Armadas de manera arbitraria e ilegal. En función de eso se dio un juicio de reclamo en donde incluso, recuerdo que Carlos Luciano Díaz Morfa, en un comunicado que envió, supuestamente le solicitaba al Tribunal Superior Administrativo que le diera curso, bueno y válido, a la demanda que el propio Pepe Goico había hecho a las Fuerzas Armadas. Algo insólito en la historia republicana. Un ministro pidiéndole a un tribunal que ejecute una sentencia en contra del organismo que él dirige. Oigan eso. A todas estas, yo no estoy planteando que Pepe Goico no tenga la razón de eso. Según he escuchado e investigado, legalmente hablando, Pepe Goico tiene la razón, pero no me interesa porque yo no voy por ahí. Oigan por donde yo voy. Claro, este ejercicio, Pepe Goico, nunca en su vida lo va a hacer porque le queda bastante grande. Pepe Goico es una persona muy allegada al expresidente Hipólito Mejía. Si hay una persona en República Dominicana que tiene peso en Luis Sabina Ver es Hipólito. Si hay una persona a la que Luis Abinader teme en base a las declaraciones que emita, ese es Hipólito Mejía. Y como prueba de esto, en una ocasión Hipólito emitió unas declaraciones de Estado. Eso hace como año y medio de eso. Y al otro día en la mañana fue Luis Abinader a la casa de Hipólito en Santiago. Y cuando el presidente salió de la jipeta, usted vio, porque esas fórmicas están ahí, que el presidente estaba así, miren, así, con una camisita y estaba desabotonada a este nivel. ¿Qué significa eso en el lenguaje corporal? Que Luis Abinader estaba tan preocupado por ver a Hipólito que apenas si se puso una camisita y se la botonó hasta aquí. Pero que en todo el viaje solamente venía pensando en lo que tenía que hablar con Hipólito. Al punto de que nunca se percató de que tenía la camisa a media botonada. Y eso lo vi yo. Vi la fílmica cuando él salió y dijo, pero este hombre, miren cómo va, y miren cómo tiene la camisa hasta aquí, un presidente. Necesitaba urgentemente hablar con Hipólito. Ya en sí, el hecho de ir a la casa del expresidente revelaba mucho, siendo él el mandatario. Pero también da a entender el respeto que le tiene, que no atisbó a decir que venga a Palacio que quiero hablar con él. No, yo voy para allá porque se trata de Hipólito y dijo algo delicado. Hipólito pudo influenciar en Díaz Morfa para que Díaz Morfa emitiera una carta pidiéndole al Tribunal Superior Administrativo que le dé curso a la demanda de Pepe contra las Fuerzas Armadas, el organismo que dirige Díaz Morfa. Ah, pero Hipólito no tiene influencia para hacer que Luis Abinader rehabilite a Pepe Goyco. ¿Por qué razón? Bueno, porque evidentemente Luis Abinader nunca ha querido coger el tiro de rehabilitar a Pepe Goyco. A pesar de ser una persona de la más íntima confianza y simpatía del expresidente Mejía. Y la pregunta del millón, ¿por qué? Y esa es la pregunta que Pepe Goyco tiene que hacerse. ¿Por qué un presidente que no es opositor a él se frena a la hora de rehabilitarlo? Tratándose de una persona que goza de la simpatía, empatía del mentor político, señores. Sí, el mentor político de Luis Abinader que es Hipólito Mejía. A mente que le puso la tallota en un momento, pero bueno, antes y después Luis Abinader se debe a Hipólito Mejía. Y él lo sabe y ha sido agradecido con eso. Oigan la palabra. Luis ha sido agradecido con Hipólito. Ah, pero él no se atreve a coger el tiro de Pepe. Él no se atreve a rehabilitar a Pepe porque le teme a la ola pública, al escarnio en los comentarios de todo el mundo en el país. Muy pocas personas, aunque Pepe Goyco tenga la razón legal, encontrarán eso como algo bueno y deseable para la nación, rehabilitar a Pepe Goyco. Entonces, Pepe Goyco, en vez de demandar al presidente, lo que tiene que hacer es un ejercicio interior y preguntarse, caramba, ¿y qué es lo que yo he hecho en República Dominicana para que se me desprecie públicamente a un nivel tal que incluso el presidente de un partido que no es opositor a mí, porque ese partido, el PRM en el poder, ahí está Hipólito Mejía, que el presidente le nombró varios ministros, pero en cambio simplemente rehabilitarme y sacarme del retiro forzoso e injustificado no se ha atrevido. ¿Por qué ese presidente no quiere coger ese tiro? ¿Qué he hecho yo en República Dominicana para que la gente me desprecie a ese nivel? Esa es la pregunta que tiene que hacerse Pepe Goyco y ese es el análisis que tenemos que hacer en este tema. Señores, cuando usted ve eso, usted se percata de que nadie en República Dominicana puede caer más mal que Pepe Goyco. Por encima de Félix Bautista, señores, por encima de cualquier otro villano que le llegue a usted a la cabeza, por encima de un Quirino, por encima de un César, el que solía abusar, Pepe Goyco tiene una mayor tasa de rechazo. Que de repente uno siendo justo con él dirá, bueno, es tanta la tasa de rechazo hacia Pepe Goyco que hasta injusta se nos pinta. Pero aún así, él tendría, yo sé que él no lo va a hacer, él tendría que decirse, ¿qué he hecho yo que me ha hecho merecer semejante desprecio? Ahora bien, yo les voy a decir a ustedes quién es Pepe Goyco, atención, yo les voy a decir quién es Pepe Goyco y por qué la gente lo aborrece, por qué la gente lo desprecia, por qué de cada 10 dominicanos, 15 no quieren saber de él. En una ocasión, hace unos meses, de manera ingenua, yo llamé a Pepe Goyco y le consulté sobre la posibilidad de una entrevista. Es el mismo protocolo que tanto mi equipo de producción como yo hacemos cuando le solicitamos a una persona que conceda una entrevista a estas cámaras, o sea, porque es un protocolo, es un protocolo, no varía nada de invitado en invitado. Señores, el caso de Pepe Goyco fue el único caso de abordaje que terminó en una discusión sin sentido y con una amenaza innecesaria a un servidor. Cuando yo escuché todo eso, sencillamente me despedí rápido y colgué la bendita llamada. ¿Qué dice de un ser humano y la construcción del mismo el hecho de que una simple llamada para una entrevista termine en una discusión? Siendo una de las partes, en este caso un servidor, simplemente, ah, mire, cómo usted está, don Pepe, mire, un asunto, una entrevista en torno a tal o cual declaración que usted dijo, que dijo fulano que usted esto, para que usted, en caso de que lo entienda pertinente, aclare, se defienda de eso. Simple, señores, eso por poco deviene en la Tercera Guerra Mundial, una simple llamada para una entrevista. ¿Cómo puede terminar eso en una discusión? Bueno, si se trata de Pepe Goyco, probablemente termine en una discusión. Y esa es una de las razones, una de las muestras fehacientes y palpables de por qué República Dominicana completa no quiere saber de Pepe Goyco y por qué el presidente de la República, que no es opositor a él, no se atreve a reingresarlo a las Fuerzas Armadas. Y peor aún, la humillación personal de una demanda de 100 millones de pesos que, aun teniendo asidero legal, no será contestada. Pero caramba, él nunca se va a hacer esa pregunta, porque él no se equivoca, él no está mal, nunca lo ha estado. Bueno, yo sí, yo me equivoco, no me equivoco, y en muchas ocasiones he estado mal, no me pesa, soy un ser humano. El error es cónsono a nuestra estructura ontológica. Pero hay gente con Pepe Goyco en la cabeza que no asimilan eso, le queda grande esa enseñanza. También desconoce que en cada país, en cada región, hay una cosa que se llama lenguaje coloquial. Y si algo tiene la República Dominicana, si algo tienen los dominicanos, es que todos los días están inventando palabras nuevas, frases nuevas. Tienen una creatividad, y te lo digo yo como extranjero, que tengo 20 años aquí, que todos los días hay una palabra en el barrio, en lo coloquial, en el lenguaje popular que tienen todos los países. Eso no quiere decir que seas analfabeta, eso no quiere decir que tú seas un inculto. Y es que es parte de la misma sociedad, del lenguaje coloquial, en Perú, en México, en Argentina, en todos los países existe ese lenguaje. Pero yo no conozco ningún pueblo de América Latina que tenga más creatividad para inventarse palabras todos los días en este país. Todos los días hay una palabra nueva, pero insisto, no es que sea porque sean analfabetas, es que simplemente hay una creatividad para el lenguaje, y que ni siquiera es, digamos, vulgar, o que no es ni siquiera que estés discriminando a alguien, simplemente que es, para referirse a algo, cortan palabras o se inventan cosas como eso, como peluche. O sea, tú estás peluche, ¿qué es un peluche? Un peluchito, un peluchito. Entonces tú tienes cloro en la vainilla. Claro, no, está todo, o sea, en lugar de decir está todo bien, está todo, pero o sea, eso es lo que debes de entender, que en todos los países existe eso, y eso no habla de que haya una carencia de educación. Si bien es cierto que todos los países de América Latina sufrimos de una mala educación, eso es verdad, eso es verdad, en toda América Latina la educación pública es nefasta, toda, es muy difícil. Pero espérame, lo que te quiero decir es eso, que finalmente no necesitas tener, digamos, esa cultura tan grande como para entender que en cada pueblo, que en cada país, se utiliza un lenguaje coloquial y eso no te hace analfabeta. No, no, ella dijo analfabeta, en serio con C, o sea, ¿cuál es que no sabe escribir? O sea, ¿cuál es que no sabe ni hablar tampoco? O sea, cuando tú vas, por ejemplo, haces un análisis exactamente del término que ella quiso utilizar, que no lo hizo, porque ella dijo analfabeto, ella no dijo ni siquiera analfabeto, y luego escribe en serio con C, entonces tú te caes en la deducción que ella estaba, cuando ella estaba diciendo eso, se estaba viendo al espejo, porque demostró que no sabe escribir, si no sabe escribir es analfabeto. Ni hablar es ella. Entonces, ella acusa al dominicano de eso que ella no sabe, por el simple hecho de que ella no conoce un término, una jerga que se utiliza en dominicana. Entonces, su ignorancia la llevó a acusar a otro de analfabeto. Y que es ignorante, es analfabeto, y acusa al otro de analfabeto porque ella no lo entiende. Entonces, y ahí soy consuelo con lo que dice Fernando, de que una cosa es que un pueblo, una gente, un artista o una persona que tú conociste de una demarcación X, ¿verdad? O sea, tenga una forma de hablar, de expresarse, o una carencia. Y otra cosa muy distinta es que tú generalices, porque un adagio popular dice que el que generaliza yerra, comete un error. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales. Tú no puedes venir porque ella vino a Dominicana la última vez, dice ella, y conoció cuatro o cinco gente que le enamoraron. Entonces, ella deduce que esas cinco gentes somos el promedio de la República Dominicana. No, es una estupidez. Es una estupidez, y ella cometió ese error, por eso se la han comido en las redes, quizá a propósito, en medio de la entrevista, porque ella se me dio un parecido a Mami Jordan. No sé si ustedes le llegó ese símil. Bueno, no está tan fea la cubana, esa no está tan fea. No, 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 no. Yo no estoy diciendo en lo físico, yo estoy viendo en su forma. La actitud. La actitud de ella, ella vendiendo su pueblo, porque tú dices que Mami Jordan es fea para ti, pero hay mucho que le gusta a Mami Jordan, ¿no me entiendes? Es lo que te digo, o sea, cada quien tiene su... A los analfabetos que le gustan a Mami Jordan. Sí, entonces, yo la vi a ella como un personaje parecido al de Mami Jordan. Si gusta mucho a Mami Jordan, le estamos dando la razón a la cubana. Si gusta mucho a Mami Jordan, le estamos dando la razón a la cubana, ¿viste? Analfabetos. Sí, no, pero que... Analfabetos funcionales. Sí, pero es donde voy, o sea, mira para que tú veas cómo son las cosas, y, oye, ¿quién sale en nuestra defensa, que realmente no salió a defendernos, sino a buscar, para mí, a buscar esos sonidos? Porque de una vez... Claro, porque ella se hizo viral, esa muchacha está viral en los dominicanos, y entonces se enganchó, se enganchó de ella. En ese tema, ahí de una vez, y buscar, eso es obvio. Entonces, la noticia de hoy es que ella ofendió a los dominicanos, diciéndole analfabetos. Claro. Y la segunda noticia es que quien sale a la defensa es Santiago Matías Lofán. Santiago Matías. Le dijo campesina, ¿y qué más fue lo otro dijo? No, no, la verdad no, no. Sí, le dijo campesina, y que realmente, o sea, sí, él le dijo bruta, le dijo, mira, tú como una expresión de la cubanidad, o sea, y de la, y de, digamos, de la buena educación que, que sabemos tiene el pueblo cubano, y sobre todo desde la irrupción del régimen fidelista, tú eres bruta. Tú eres bruta y campesina. Y cuidado, porque un campesino cubano, un campesino cubano, un campesino cubano también ha mejorado mucho su educación. Yo simplemente vi el cortecito donde ella dice que somos analfabetas, o analfabetas, y me di cuenta que no sabe hablar, por lo que ella quiera, no sabe hablar. Y desde que entro a su perfil, el primer video que abro, que abro de ella, me doy cuenta que no sabe escribir. Con unas chapas intelectuales. Entonces, yo, o sea, cuál es el, o sea, cuál es. No, pero además, además, pero tú sabes perfectamente que esa muchacha, esa muchacha tiene un cerebro de ese tamaño. Primero porque dice eso, ¿verdad? Pero también dice, a mí no me gusta cómo hablan los dominicanos. Hablan muy mal. O sea, que en cada país no hablan mal. O sea, ¿cómo explico esto? O sea, cada país tiene una forma de hablar, tiene un acento de hablar y tiene sus propias palabras. Y sí, tiene su propio lenguaje coloquial. A ella no le gusta la musicalidad con que habla el dominicano. A ella no le gusta. Exacto, pero eso no quiere decir, no quiere decir que hablen mal, güey. Ustedes no hablan mal. Ah, que los dominicanos dicen, o los del sur, hablan mucho con la R. Y los del cibao dicen amoy. Y entonces, entre ustedes mismos, se echan vaina a ustedes. Porque ellos hablan así, pero no es que esté mal. Eso es normal. Eso es hasta tradición y cultural. Un catalán, ¿tú qué con catalán quieres saber de un madridista? Pero tú entiendes lo que yo digo, que no es que hablen mal. No, es que así es la cultura del dominicano. Así es, y eso no está mal. No está mal. Si tú no tienes capacidad para aceptar que los colombianos hablan de una forma, los mexicanos de otra, los argentinos de otra, estás bien jodido. No puedes hacer un juicio de valor acerca de un dominicano porque hablen mal. Tú puedes decir, bueno, a mí no me gusta el acento argentino. Bueno, eso es tu gusto, ya es muy respetable. Pero no puedes decir, el argentino habla malo y es analfabeta. Eso es mentira. No es así. Entonces, en la medida que tú no tengas capacidad para eso, vas a ser un cerebro de este tamaño. Y lo único que es, es una nalga moviéndose ahí. Pero por otro lado, por otro lado, hay unos exagerados que dicen que ella ofendió a los dominicanos. Señores, ofende el que puede. Y francamente, ella no puede ofender a nadie. Eso no hay nada más que averiguar. La falta de conocimiento de la cultura de la isla vecina, porque si ella es de Cuba, ella debería conocer esta zona, de cómo funciona. Yo tengo un amigo que él es cubano y él me dice en una ocasión que él sabe cuando son dominicanos lo que están hablando, porque los dominicanos... El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. A sus jugadas de la Garra 4, porque a partir de ese 29 de julio, participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala... Para tu bolsillo, un millón. Y es de Lotedón. Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. Del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo, parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota. En la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1A al más alto nivel.